hola hola chicas lindas cuponeras y herraderas cómo están cómo se encuentran el día de hoy espero se encuentren muy bien pues nos encontramos aquí en nuestra aplicación de target ya que pues tenemos algunos productos que nos van a estar quedando a un excelente precio ya que pues tenemos reembolso en nuestra aplicación de shopkick y pues estos productos también están en una oferta en la tienda de target que cuando tú gastas 20 dólares te van a estar descontando 5 dólares así es de que pues esta es una buena oferta por si ustedes quieren realizarla si quieren estarla checando aquí les voy a estar mostrando este nos está costando 13 dólares con 99 centavos y por aquí tenemos también el jabón ese nos cuesta 4 dólares con 99 centavos y por aquí vamos a estar escogiendo también otro jabón ya que pues para todos estos productos estamos teniendo el reembolso este otro de de otro aroma es de aroma lavanda de lavanda este también está por el precio de 4 99 y también por aquí tenemos estos a para limpiar o no sé si es aceitito no sé qué es lo que es ese también está por 6 99 y pues aquí ya estamos calificando perfectamente en estos productos para que nos descuenten nuestros 5 dólares aquí nos dice la oferta que ahorra 5 dólares cuando gastas 20 y pues vamos a ver cuánto es nuestro total ahorita ya que pues también nos vamos a ir ahorita a nuestra aplicación de shopkick para ver cuánto es lo que vamos a estar ahorrando aquí está ya que se está aplicando el descuento esto lo puedes hacer en tienda o en línea nuestro total aquí sería 27 dólares con 78 centavos si tienes tarjetas puedes usarlas para que no esté sacando tanto de tu bolsa y aquí están nuestros reembolsos para el dispensador de jabón tenemos un reembolso de 4 perdón 2000 kicks que pues son 48 dólares perdón son 8 dólares para el dispensador de jabón y también por aquí tenemos para el jabón de manos son 900 kicks es un poquito más de 3 dólares por este jabón y pues por el otro de la aroma lavanda pues también sería sería lo mismo son 900 kicks también por ese aquí están los 900 que también se es un poquito más de 3 dólares por estos otros también tenemos al igual 900 kicks y pues esta esta compra quedaría a un buen precio este si ustedes tienen tarjetas para usarse en esta tienda y si les gustaría realizar esta compra para que no estén sacando tanto dinero de su bolsa pues pueden estar usando sus tarjetas de regalo que tengan para la tienda de de target y pues serían esos productos los que estaríamos comprando si a ustedes les interesa esa oferta pues nos quedan a un buen precio ya que pues tan solo imagínense el dispensador de jabón si está un poquito caro está un poquito caro pero pues ya con esta aplicación estaríamos este nos estarían regresando dinero esta aplicación me gusta pero a la vez me no me lo que no me gusta es que no te da tu dinero pues inmediatamente como y bota y bota te lo regresa rápido en cuanto tú pones tu recibo esta aplicación no se tarda algunos días para darnos el dinero pero si nos si nos regresa el dinero si eso sí es seguro de que que nos está regresando además por esta aplicación cuando vas a la tienda te da por escanear te da 15 kicks también por estar escaneando los productos y pues es es una aplicación buena y pues este es el total chicas pues vamos a hacer la cuenta cuánto nos estarían quedando más o menos los los productos pues aquí tenemos vamos a estar poniendo nuestro total que son 27 dólares con 78 centavos le vamos a estar descontando 18 dólares de nuestra aplicación de shopkick nos va a estar dando un poquito más de 18 dólares pero es lo que yo lo voy a estar poniendo aquí nuestro total baja a 9 dólares con 78 centavos y pues pues es un buen precio para esos cuatro productos ya que hay que tomar en cuenta que tan solo el dispensador de jabón cuesta pues casi 14 dólares y pues bueno chicas hasta aquí el vídeo del día de hoy si tú eres nuevo visitando el canal y si es que te gustan los vídeos suscríbete comparte regálame un like y nos vemos en un próximo vídeo bye bye